Teníamos ocho personas detenidas por diferentes delitos que se habían presentado el día lunes ante el órgano judicial por el delito de daños a la propiedad, también por el delito de lesiones y por obstrucción a las funciones. Estas ocho personas que se tenían detenidas el día de hoy fueron puestas en libertad a través de una orden judicial debido a que a ellos se les hizo un cambio de medida y el cambio de medida consiste en que la prisión preventiva que ellos tenían se les cambió por una coacción económica que es una medida cautelar equivalente a tres mil dólares. Asimismo la retención migratoria tienen prohibido estas ocho personas agruparse en grupo y se tienen que presentar constantemente a todas las audiencias, a todas las citas que le presente el órgano judicial porque los expedientes están en lo que es ya el órgano judicial. ¿El proceso continúa entonces contra ellos? Así es, lo que se hizo fue un cambio en las medidas cautelares, la prisión preventiva por otras medidas y el proceso pues continúa. Asimismo en este proceso hay otras cuatro personas que están siendo investigadas sin detener que también están puestas ya a la orden del juez. Teniente, también teníamos conocimiento de parte del conductor que él manifiesta que en ningún momento vio a las personas que realmente quemaron la ambulancia. ¿En qué se basó la Policía Nacional para determinar a los presuntos autores de este hecho? Bueno, recordemos que cuando la policía remite el expediente al Ministerio Público este expediente tiene que ir bien fundamentado en lo que es un marco jurídico tanto de actuación policial como de las investigaciones que realizamos como policía. Entre estas ahí el expediente tiene todo el mérito para que el Ministerio Público presente acusación. Caso contrario es el documento, el expediente que emite lo que es el área de auxilio judicial a través del equipo de investigaciones no presentar algún mérito o elementos convincentes para presentar acusación pues el Ministerio Público no procede con acusación. Y en estos casos de estas ocho personas que se encuentran el expediente en el órgano judicial pues presentan todos los méritos. Entre ellos tenemos un peritaje del AVEXIS, hay entrevistas a testigos y hay un sinnúmero pues de investigaciones, documentos que rolan en los expedientes que el Ministerio Público le da lo suficiente elemento de convicción para presentar una acusación y por ende también el juez para tomar las medidas pertinentes al caso.